y qué pasa chavales un nuevo vídeo y aquí estamos pues con mis nuevos cascos micro o lo que quieras hacer tengo unos cascos que tienen micro y están bastante bien se me va a escuchar ahora en los vídeos muchísimo mejor eso me gusta bastante y bueno ya faltan pocos días voy a subir este vídeo y esto es para que veáis que se me va a escuchar muchísimo mejor con no como en otro audio este va a ir mucho mejor y aquí estamos en el free fire pero este vídeo es más informativo así que no creo que vayan a hacer muchas cosas bueno pues chavales que acaban de salir dice que se van a filtrar como aviones como en el free fire porque se han puesto algo que me ha dicho mi amigo vegeta un saludo para él espero que vea el vídeo y venga chavales a esto no carga creo que voy a actualizarlo y ahora nos vemos venga vale ya estamos aquí y seguimos con el vídeo explicando esto yo tengo vídeos en un vídeo preparado para septiembre que seguramente lo vayas lo lo veáis y no sé voy a grabar vídeo si ya grabar más vídeos para como noviembre y octubre y ya sabéis que en diciembre tendréis unos cuatro vídeos etcétera de navidad jugando al fútbol night etcétera hostia hostia bueno venga chavales a ver si no se instala esto tío yo como estoy diciendo esto es un vídeo informativo así que no vamos a hacer muchas cosas ojalá tuviese una una app de esas que puedo dibujar lo que quiero tío ya voy voy a ver chaval one football descargarlo me han pagado cinco euros para patrocinar no no en verdad no han pagado nada solo que quisiera yo one football cuando quieras estoy aquí cuando quieras patrocino vale esto tiene más está si queréis ver un vídeo en la aplicación es que yo uso para grabar etcétera decimelo y si queréis ver mis cascos y mi micro etcétera pues darle mucho apoyo a este vídeo vídeo y este vídeo tiene que llegar a los 10 like y entonces sí señores me enseñó los cascos y quien sabe yo tengo un muñeco si quiere si queréis que lo sorte tenéis que dar mucho apoyo al canal en menos de 24 horas que se suscriba en cuatro personas o que con que tenga 15 likes haremos el sorteo de esto hostia me acabo de ver con el peter b7 y gran youtuber han quitado el su fusil de tambor señores es un arma que no hemos subido mucho a vídeos de fortnite pero es un arma que me encanta me encanta es que me gusta muchísimo es una de mis armas favoritas era una de mis armas favoritas y era un arma que de esas que era buenísima pero la han quitado y han puesto la scar silenciada que me gusta bastante pero joder quitarle su fusil de tambor no es que me haya gustado mucho pero bueno aquí veis la victoria magistral que hice en solitario con 5 bajas estaba dentro de la tormenta me quedaba 20 de vida el tío estaba ahí me estaba disparando pero yo se le esquivaba todas las balas y le maté le eché una foto de lujo eh porque esto no es directamente sacado de la play esto es foto echada de la tele ¿sabéis? si queréis que le vamos a salvar el mundo os dará mucho apoyo a este vídeo igual que tenéis que dar para que suban muchas cosas ya sabéis bueno vamos a ver el pokemon go porque es que de verdad una vez necesito a mi una vez necesito a mi voy a cambiar de posición la tablet please, 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 please perfectito perfectito en la vida ¿no? estos cascos lo bueno que tienen a partir del micro es que también tienen para escuchar y etc. es bastante bueno no se escucha mucho la música ese es el problema porque te digo yo que solo se me escucha a mi pero mira así no me salta el copier inteligencia sagrada vamos a ver lo que hay si te digo la verdad llevo un un mes sin jugar al pokemon go estamos con nadie no me diga no me pongas miedo que es que es que me da pena porque me voy a poner un incienso tío quien dijo que no iban un incienso me queda pues toma incienso aunque no lo vaya a usar te digo la verdad no tengo ganas de capturar pokemon pero bueno ese tío me puede decir que tiene 6 de 2 no tiene 5 guapo no creía que tenia 6 de yo digo what the fuck esa si what the fuck que lag 2 3 a la mierda y yo y yo chavales me escuchais o como se me va a cortar el video señoras y señores se me han quedado super labia hostia os digo adiós por si acaso se corta el video os digo adiós por si acaso se corta el video os he recuperado la normalidad a la verga se fue yo creo que se me va a cerrar todo y os digo adiós por si acaso se me corta pero que espero que no me sabéis bueno yo creo que free falles ya se ha actualizado espero y bueno vamos a intentar hacer una partidita y nos vemos cuando cuando estés haciendo la partida mmm ya tu sabes no? ya tu sabes ya tu sabes what the fuck todavía se me esta cargando? bueno pero que? y por si que vivimos con este juego que es no lo diré que se no me entero todavía pero este juego yo jugaba y me gusta bastante muere y esta vez te he esquivado las barritas y y yo voy a intentar ver que pasa gente yo soy lolito un poco digo un poco placa y hostia que misiles meto eh ahora tengo un impulso de la hostia madre mía willy madre mía lo que he hecho ahí se va no ya tu sabes no uuuh no se ni como no me he muerto tío madre mía willy soy el pro en este juego la primera vez eeeh partaco madre no no me salta la maquinaria esa willy 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 que... no ¡Nadie! 1500, así no tengo nada. ¡Gratis! ¡Bloco! 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 ¡No! ¡No! ¿Por qué? Bueno, cuando sea en el día, pues ya terminó. Y van a jugar de nuevo. Y van a jugar de nuevo, papu. ¡Bloco! Mira cómo corren. Si vas a morir, sobringa, dulce. Si quieres que ponga música en los vídeos, me lo avisáis por los comentarios y apoyáis este vídeo. Tenéis que apoyar este vídeo para hacer un pelo, ya sabéis. ¡Oh, este es el que me gustaba a mí! Este es genial, tío. No te lo digo yo. Pude... ¡Hostia! Me encanta, tío. No sé por qué, pero me estaba... A mí me encantaba, tío. Es que pongo un asalto increíble. O algo así. Me cago en el culo. En serio, tío. No lo puedo creer. Hostia, hostia. Eso me ha paralizado. Voy a llegar hasta el punto, tío. No me arriesgo a coger ese. No. ¡Uf! Son muchas cosas por las que tienes que intentar vivir. Pero bueno, venga, vamos a ver si conseguimos... No, tío. Bate. Aquí. No, 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 no. Y bueno, chavales, pues por aquí dejamos el vídeo de mis cascos. Mis... Estoy... Espero que se escuche mejor. A ver si mantuvimos ahora. Pero bueno. Nos vamos a ir despidiendo del vídeo. Espero que os haya gustado. Darle a like. Comentar por ahí abajo. Recordad que tenemos un sorteo de mil pavos. Que no sé cuánto lo vamos a dar. Preguntárselo a Fran, que no siempre me lo preguntáis a mí. Y parezco yo el dueño del canal. Bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya lo sabéis todos. Adiós.